¿Cómo están gente oyente? Volvemos a ganar y estamos más vivos que nunca. Esto es Garra Crema trayendo el análisis de lo que fue la victoria de Universitario de Deportes frente al Atlético Grau en Monumental. Comencemos de una vez. Pero antes de iniciar te recomiendo que te suscribas a este canal ya que hay contenido variado del Club Crema, historias, noticias, previa y análisis después de cada partido. Apoya este canal para poder formar una comunidad. Sin más preámbulo, prosigamos con el video. Imparables gente de Garra Crema. Esa es la palabra que describe el presidente de nuestro club. Realmente impresionante. Puede sonar a soberbia pero hoy hemos sumado 4 victorias al hilo y ya son 6 duelos invictos. Esto da para ilusionarse con ganar el clausura ¿verdad? Pues yo creo que no. Ya que si bien estamos a un solo punto de los líderes Sporting Cristal y Atlético Grau y nos acabamos de tumbar a los piuranos. La realidad es que ellos tienen partidos pendientes. Nosotros estamos con nuestros partidos completos. La cosa está bien difícil. Pero hablemos de todo lo que pasó esta noche en nuestro templo. Fue un partido emocionante donde tal vez los apostadores esperaban otro resultado por el presente del equipo visitante. Ya que los piuranos están compartiendo la punta del clausura con los cerveceros. Son el equipo sensación y por eso se creyó que hoy el equipo Crema le sería más difícil conseguir los 3 puntos. Pero fue todo lo contrario. Companucci mandaba su tradicional 4-2-3-1 pero con la novedad de Hernán Noves de titular en lugar de Piero Quispe. El gringo volvió al once después de cinco meses. La última vez había sido en el clásico de Monumental. Y Leonardo Ruggel reemplazando al suspendido Aldo Corzo junto a Piero Guzmán que haría dupla con Quina. Grau por su parte mandaba todas sus figuras. Sandoval, Salinas, Marqués, Ganoa. Con todas estas novedades arrancaba un duelo vibrante. Y el partido arrancó como siempre. A nuestro equipo le tomó un tiempo posicionarse en el campo. Los visitantes salían con la intención de anotar un gol madrugador. Después de cinco minutos deambulando en la cancha, la U tomó el control y empezó a atacar. La primera fue para Zuccar que tuvo una pelota suelta con el área desprotegida. Pero se durmió y lo madrugaron. Y luego una jugada curiosa. Quina se creyó 9 y armó un contragolpe con Quintero que levantó al monumental. Y que si terminaba en gol era sin duda el mejor gol de su carrera. Por la forma en que lo creó. Pero lo frenaron con lo justo. Luego Grau se comería a Ruggel. Que en mi opinión fue de lo más flojo del equipo crema. Sin duda una desastrosa actuación. No pudo detener ni un solo ataque por su zona. Ni mucho menos llevar peligro. Pasaban los minutos. Novich no aparecía. Quintero igual. Polo hacía lo suyo con contragolpes. Pero estos no prosperaban. Grau bajaría su intensidad. Y Zuccar empezó a agarrar confianza. Primero con un tiro de larga distancia. Y luego con un pase a ras. Pero nada abría el marcador. Parecía que nos íbamos al descanso sin goles. Y hasta que falta de 5 minutos para el final. Traspase de Murrugarra. Novich logró bajar la pelota a Quintero. Y el 19 no perdonaría. Y vencería a Fernández. Gol crema. Gol por fin. Quintero lograba sacarse la sal. Su segundo gol en el año. El primero fue ante Muni. El día que perdimos a Urruti. Ya estábamos 1-0 arriba. Con un poco más de calma. Se manejó los minutos finales. Y nos íbamos al descanso con ventaja. En la segunda mitad. Grau intentó buscar el gol del empate. Pero en su entusiasmo inicial. Hubo también irregularidad. Para cerrar sus jugadas. Y estas terminaron en nada. La U esperó pacientemente al rival. Y tras un pequeño descuido del rival. ¡ZAS! Le dio una mordida letal. Con el gol de Novich. Que no dudó en fusilar a Fernández. Pese a haber tenido opción de pase azúcar. El gol de la tranquilidad llegaba. 2-0. El mago. Que no había tenido un buen partido. Pero había colaborado con una asistencia. Metía un golazo. Su segundo en el año. El resto del partido. Sería manejado tranquilamente por Universitario. Pero en el cual. Se perdió a Polo. El 99 crema. Se lesionaría. Tras un disparo. Y no cao para él. Una baja para los amistosos de Perú. En este mes. Con el ingreso de Barreto. Y la salida de Quintero. Se perdió explosividad. En el ataque. Pero había seguridad en el fondo. Con un Carvallo que deja por tercer partido consecutivo. Su arco invicto. Y un Piero Guzmán gigante en defensa. Este chivolo merece titularidad. Aunque al final nos dieron un susto. Con los 7 minutos agregados. Igual logramos conseguir nuestro cuarto triunfo al hilo. Cuatro triunfos al hilo. La mejor racha en mucho tiempo. Hoy se jugó un partido bueno. Aceptable. Pero se falló en la definición. Y se perdió la oportunidad de mejorar en la diferencia de goles. Sobre Alberto Quintero. El tan criticado delantero por su falta de gol. Llegó a las 31 conquistas con este club. Sigue siendo el segundo máximo goleador extranjero detrás de Sirio. Rujel solo funciona como defensa central. Como lateral. Un desastre. Piero Guzmán impecable. De lo mejor hoy en la saga. El mediocampo aún le falta mejorar. La delantera cumplidora. Zuccar hoy lo intentó. No pudo anotar. Novich hoy no fue el conductor que necesita el equipo. Pero logró ayudarlo con gol y asistencia. Estamos a un punto de los líderes. Pero ellos tienen duelos pendientes. Tenemos que seguir en esta recha ganadora. Solo así tendremos oportunidad en el torneo de clausura. Nos volveremos a reencontrar con nuestro equipo en dos semanas. Cuando se visite Alianza Atlético en su llana. Se viene un parón por la fecha doble. Así es gente. Estas dos semanas nos ponemos modo selección. Y desde este canal. Se traerán noticias de la bicolor. Y sus respectivos análisis de los duelos ante México y El Salvador. Que esperemos sean triunfos. Una nueva era comienza. Y eso siempre crea ilusión. Esta victoria nos da alegría. A celebrar. Y mientras Dure está para. Y la atención sea para el equipo de Reynoso. Compagnucce debe seguir trabajando. Los puntos débiles del equipo. Ya que se viene la recta final del torneo. Con todo muchachos. El pueblo crema está con ustedes hasta el fin. Y así llegamos al final de un nuevo video. No olvides suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Ya nos veremos en un próximo video. No olvides suscribirte.